Hola amigos, hoy les traigo un novedoso peinado para una ocasión especial, el cual he titulado destellos. Lo primero que realizaremos será una división de la mitad de la frente hasta el lado derecho de la corona. Luego haremos una división de oreja a oreja y otra de la mitad de la ceja izquierda hasta la corona, formando un triángulo. Reservaremos esta división para más tarde. Con el cabello que sobra de la parte derecha, haremos una trenza postiza, la cual deberá quedar bien en la línea. La llevaremos hasta el final. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La sujetaremos con una liga. ¡Suscríbete al canal! Ahora con la división del triángulo haremos otra trenza postiza, alimentando solo de un lado y pegada de la línea. ¡Suscríbete al canal! 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 así también la llevaremos hasta el final y Gracias por ver el video 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 Así... Ahora decoraremos con cinta adhesiva La cual está compuesta de piedrería La colocaremos al lado izquierdo por toda la trenza Y al lado derecho en la primera trenza Y al lado derecho en la primera trenza Bueno... Bueno, damos por terminada... ¡Suscríbete... 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 ¡Suscríbete...